Pero quién responde, dame un nombre, los funcionarios, pero son cuadrúpedos, se movienten, si no tienen instrucción, por favor, y disculpen que crean que yo me la sé, no, si yo no me la sé todas, es raciocinio normal, es lógica normal, lo que me conteste cualquier perico de los palotes, ministro, viceministro, empleado, suche, amante de mel, me da lo mismo. Amante de mel, lo dijiste así por emotivamente. Dijo, porque él tiene bastantes amantes, ¿no? Si su mujer ha sido una mujer sacrificada durante toda la vida por eso, o no lo saben ustedes, o lo saben y no se atreven a decirlo, porque el problema en Honduras es que la gente, cuando aparece un tipo que se atreve a decir las cosas, dice, ay, cómo lo dijo, y cómo dijo que Juan Orlando era narcotraficante, y cómo dijo que Tony Hernández, yo lo dije, yo lo dije, y fue el primero en decirlo, y por qué no lo dijeron ustedes. Y ahora andan todos con corbata y se creen la gran papada. Por favor, si yo uso corbata desde que tengo tres años, hombre.